Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer un espectacular medallón con cristal Murano y Swarovski. Bienvenidos. Los materiales para el medallón son 5 unidades de cristal Swarovski color Siam de 6 milímetros, 65 unidades de rondella facetida de 4 milímetros color negro, un acrílico de engaste de 10 milímetros, un herraje pendiente, 5 argollas de 5 milímetros, 3 borlas de 2 centímetros color rojo, 10 centímetros de alambre Bidesmith, 2 alfileres de 0.7 milímetros y 2 metros de nylon. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tejer esta parte de aquí del herraje con las rondelas de 4 milímetros color negro que tenemos aquí. Para esto vamos a coger nuestro nylon y nos vamos a ayudar con esta aguja mostracillera, que recuerden que la pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarrel.net, al igual que todos nuestros insumos. Entonces colocamos el nylon en la aguja mostracillera. Entonces vamos a pasar por uno de los huequitos, los vamos a devolver, y en la parte de atrás vamos a hacer un nudito. Este nylon que estamos utilizando es un nylon muy delgadito. Este es calibre 22, lo pueden encontrar en nuestra página de internet. Y es el nylon que tenemos que utilizar para tejer los cristales o las piedritas que queramos tejer en los herrajes. Entonces ya hicimos el nudito en la parte de atrás y nos devolvimos por uno de estos herrajitos. Aquí vamos a comenzar a coger el murano. Lo llevamos hasta el fondo. Y ahora, si colocamos, si por aquí está la piedrita, por este huequito de aquí, vamos a pasar la agujita por el próximo huequito. Y nos vamos a devolver, pero por debajo de la piedra, de esta forma. Acomodamos el murano, cogemos otro muranito, lo acomodamos, y hacemos lo mismo. Por el huequito que sigue, metemos la agujita, y nos devolvemos por el huequito donde está ubicada la piedra, pero por debajo. Repetimos, cogemos la piedrita, la ubicamos, nos vamos al siguiente huequito, pasamos la aguja, el nylon, y nos devolvemos por debajo. Recuerden, es por este lado de aquí, por la parte de abajo de la piedra. Listo. Entonces aquí, vamos a colocar la última piedrita, para terminar el primer tejido del circulito. Entonces colocamos aquí. Bueno, entonces aquí vamos a colocar la última piedrita, el último cristalito, en el herraje. Entonces, lo colocamos aquí, es hacer lo mismo. Nos devolvemos, recuerden por la parte de abajo. y volvemos. Colocamos en la parte de abajo la agujita, o sea, vamos a terminar por detrás del medallón. Acomodamos aquí las piedritas, que nos queden en el circulito. Y nos venimos para acá, para la parte de atrás. Y aquí vamos a hacer otro nudito, con el pedacito de nylon que habíamos colocado al principio. Vamos a cortar aquí, vamos a cortar aquí, para que nos quede más fácil. Entonces aquí tenemos las dos tiritas, y hacemos un nudito. Y aquí, ya podemos cortar. Cortamos lo que nos sobra del nylon. Y nos quedó el primer circulito. Ahora para el segundo, lo que vamos a hacer es colocar 46 rondelitas en el nylon. Y como aquí lo vamos a tejer sobre este borde, nos va a quedar difícil hacer lo que hicimos aquí al principio. Entonces, por eso vamos a utilizar la tirita entera. La vamos a colocar aquí. Y sobre la tirita vamos a ir tejiendo con otro pedacito de nylon y sobre el mismo herraje. Listo. Aquí tenemos la tirita con las 46 unidades del muranito. Y por aparte tenemos otro pedazo de nylon con la aguja mostacillera. Entonces vamos a pasar la agujita por debajo del herraje. Dejamos un pedacito por detrás y la volvemos a pasar por encima. A este aquí, en la parte de atrás vamos a hacerle un nudito. Un nudito sencillo. Ya tenemos el nudito y vamos a volver a pasar con la aguja por la parte de abajo. Entonces el nylon nos va a quedar por encima. Entonces una vez ya tenemos aquí vamos a comenzar a colocar de esta forma la tira que tenemos del murano. Entonces vamos a colocar la silla y vamos a tejer vamos a tejer como el primer muranito que vemos aquí. Entonces aquí le damos la vueltica y lo pasamos por debajo. Primero por encima el nylon y la aguja la pasamos por debajo del herraje cogiendo la primer la primer piedrita volvemos a pasar y vamos tejiendo la cada tres o cada cuatro muranitos. yo puedo decir que aquí vuelvo y paso la agujita por debajo y la paso aquí paso por encima y luego la paso por debajo esto es de paciencia que el nylon es bien delgadito entonces recuerden cada tres o cada cuatro lo que ustedes elijan yo elijo cada tres entonces me voy otra vez por aquí por detrás y donde toque la tercera ahí coloco por debajo la agujita y vuelvo y lo paso por encima esto bueno ya cuando vamos a terminar vamos a unir los dos extremos de la tirita que teníamos inicialmente vamos a hacer un nudito uniéndolos para cerrar el circulito y después continuamos con el tejido que teníamos entonces aquí aquí lo podemos cortar y después vamos a tapar ese pedacito de nylon con el otro entonces aquí continuamos tejiendo la tirita como habíamos hecho inicialmente cada dos cada tres aquí vamos a pasar por donde está el remate colocamos ahí el nylon y lo tapamos de una vez tenemos que utilizar el nylon más delgadito para evitar que este se vea lo vamos a hacer hasta encontrarnos con la tirita que comenzamos el tejido para ahí hacer el remate entonces aquí nos encontramos con la tirita con la tirita inicial entonces aquí por detrás vamos a hacer un nudito vamos a cortar para que nos quede más fácil un nudito sencillo pueden ser dos o tres y aquí vamos acomodando bueno entonces cortamos el exceso del nylon a ras teniendo mucho cuidado de no cortar el nudo para que no se nos vaya a zafar entonces de esta manera nos va quedando el tejido vamos a colocar el acrílico de engaste aquí en la mitad bueno ya una vez tenemos tejido el medallón vamos a colocar las argollitas en el cristal de Murano en la primer filita de aquí entonces vamos a mirar el centro y sobre ese vamos a colocar vamos a engancharla con el nylon cuando pasamos ya ahí cerramos la argollita a partir de esta vamos a colocar cada dos una argollita aquí va una una vez la pasamos cerramos ahora vamos a coger el alambre vamos a hacer un ojito pequeño lo abrimos un poquito y vamos a colocarlo en la argollita de la mitad pasamos el ojito y aquí vamos a cerrar cortamos y vamos a pasar un cristal Swarovski vamos a hacer otro ojito damos una vueltica cortamos y vamos a repetirlo mismo vamos a repetir este primer paso lo vamos a colocar sobre el ojito del cristal Swarovski que habíamos hecho inicialmente damos una vueltica en el ojito cortamos pasamos el otro cristalito aquí en este ojito vamos a colocar ya una borlita y cerramos y cerramos ya tenemos el centro vamos a hacer otros dos en los extremos hacemos un ojito y lo vamos a colocar en el primer la primera argollita que tenemos vamos a colocar el cristal Swarovski vamos a hacer el otro ojito y vamos a colocar una borlita aquí nos ayudamos con la pinza porque nos queda muy poquito de alambre para poder agarrarlo cortamos como vemos esta esta argollita de la borla está un poquito abierta tenemos que cerrarlas bien para evitar que ya se nos vayan a caer vamos a hacer este mismo paso en la argollita del extremo de acá bueno ya hemos colocado las tres borlas con el cristal de Swarovski recuerden el primero el que va en el centro va con dos cristales y los de los extremos va con uno ahora vamos a colocar en la mitad de ellos con un alfiler los otros dos Swarovskis entonces cogemos el alfiler vamos a hacer un ojito lo abrimos un poquito para que nos pase por la argolla y aquí nos ayudamos con con la pinza cortamos cortamos aquí el extremo el exceso que nos queda del alfiler y hacemos lo mismo con el otro colocamos el alfiler hacemos el ojito aquí Aquí está ya casi listo el medallón. Lo último que hacemos es pegar el acrílico aquí para poder dejar reposar el medallón. Entonces vamos a colocar un poquito en el centro. Y vamos a pegar el acrílico. Este lo podemos dejar de un día para otro para que se seque bien. Ya cuando lo tengamos sequito le adicionamos la cadena, la cadena que ustedes le quieran colocar. Si le quieren colocar cuero o cinta o una cadena delgadita gruesita pues eso ya es decisión de ustedes. Yo le coloqué una cadena delgadita que me parece que se ve súper linda las cadenas delgaditas con los medallones grandes. Entonces pero ya es decisión de ustedes y recuerden que eso ya lo pueden encontrar en kit, en nuestra página o en el enlace en la parte de abajo del video también lo pueden encontrar. Bueno amigos espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros productos en nuestra página de internet www.variedadescarol.net También pueden adquirir este kit dándole clic en el enlace de abajo. Chao, chao. 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 Chao.